Música Bueno hoy tenemos un programa muy especial, bienvenidos a todos nuestros televidentes de Un Tinto con Pinto Hoy estamos desde nuestra tienda Love Coffee, otra de las beneficiarias que nos recibe día a día con estos programas tan especiales con invitados tan especiales como el día de hoy Hoy tenemos a alguien que ha llegado hace poco al municipio con muchas expectativas Se trata de nuestro capitán de policía, Gerson Ruiz Capitán, muy buenos días, bienvenido a Un Tinto con Pinto Buenos días, Dios y Patra, un saludo especial y un saludo institucional Capitán Gerson Ruiz, como lo indicaba, asumiendo el mando y liderazgo de la estación de policía del municipio de La Plata Y mi capitán, cuéntenos, ¿usted de dónde viene? ¿De qué estación? ¿De qué municipio? Yo me venía desempeñando en el municipio de Yaguará, estaba encargado de un distrito de policía donde comprendía el mando y liderazgo de la estación de policía Iquira, de Teruel, Santa María, el municipio de Yaguará Bueno y este tema de la institucionalidad, donde siempre lo tienen a uno como rotando ¿No es un poco tedioso mi capitán? No señor, no, de igual forma dentro de las competencias laborales está la adaptabilidad al trabajo Nosotros tenemos esa, digamos que tenemos esa habilidad de adaptarnos a todas las condiciones laborales y digamos las circunstancias que se nos presentan en nuestro día a día Por ello lo considero que no es ningún inconveniente, para ello también estamos formados y para ello también nos han generado como ser policía Y capitán, ¿y el tema de la familia cómo lo toma también? Sí, es un factor importante, es un factor importante y que juega un papel importante en la parte emocional de uno como ser humano Muchas veces uno extraña a sus seres queridos, muchas veces yo en particular extraño a mis hijos que los tengo bastante lejos porque antes de llegar a trabajar acá al departamento de Luvila tuve la oportunidad de trabajar en el departamento de policía Córdoba en la zona norte de nuestro país, en la costa y tengo allá a mis dos hijos y pues por temas laborales de la señora madre los hijos no he podido lograr traerlos acá y es un factor importante que juega muchas veces en contra del ánimo de uno como persona no el ánimo como policía porque estoy siempre 100% comprometido con mi institución con la comunidad, con mi trabajo con los quehaceres y mis labores diarias Claro, son cositas que de pronto uno como ciudadano no ve el trascender de todo el sacrificio y las cosas que se interponen para ejercer efectivamente su labor como debe ser Sobre ese tema, ¿cómo lo han podido manejar? Bueno, pues sí, como se lo indica son cositas, son temas que hacen un poco ver un poco difícil el trabajo pero como le digo yo la adaptabilidad y las diferentes competencias que uno puede desarrollar los puede uno superar pero también hay que tener en cuenta que gracias a Dios y a la tecnología hoy por hoy podemos tener un contacto mucho más directo con las personas en especial en este momento yo con mis señores padres que aún están vivos, mi mamá, mi papá y con mis hijos yo con ellos tengo contacto diario y afortunadamente por las aplicaciones y la tecnología las redes sociales digamos las videollamadas con ellos yo es que me lleno de satisfacción y de aliento o puedo por lo menos reconfortar energías y tener mucho más ánimo para poder continuar con este trabajo Claro que sí, mi capitán ¿ya cuántos años en la institución? Tengo 11 años en la institución ingresé en el 2010 a la hermosa Policía Nacional a la Escuela General Santander como caete la policía Mi capitán y por qué decidió usted por esta carrera un tanto difícil en un país como tan complicado La policía me causó mucha curiosidad ingresar yo presté mi servicio social no servicio militar mi servicio social en obras sociales de los colegios lo que me tocaba realizar en décimo y once lo presté con la Policía Nacional en el municipio y de ahí me empezó a generar cierta curiosidad como cierto agrado por esta institución averigüe sobre los temas tenía unas expectativas de estudiar una carrera profesional una carrera liberal pero desafortunadamente la que quería como tal en Colombia no estaba disponible y pues tenía que emigrar a otro país lo cual pues dificultó mucho ese tema y pues me decidí me encaminé por la institución y gracias a Dios aquí estoy ¿Qué tipo de formación recibe alguien en la institución? porque de pronto muchas veces pues hay que ver que desvirtúan un poquito el tema de la labor de nuestra Fuerza Armada en la Policía específicamente Sí, claro en la Escuela General Santander que queda en la ciudad de Bogotá nosotros recibimos una instrucción a lo largo de tres años nosotros estamos internos en esta escuela donde tenemos una academia ya se estudia ya se estudia bastante ya tenemos unas jornadas digamos estudiantiles por decirlo así académicas de más o menos desde seis de la mañana a seis de la tarde únicamente pues descansa uno con el tema de la hora del almuerzo y uno continúa ya ve uno clases de derechos ciencias políticas ética pública derechos humanos también es muy importante el acondicionamiento físico para el policía para la salud aparte de ello también el tema de la instrucción táctica policial todo lo que tiene que ver con el manejo el uso de elementos tácticos como el bastón tonfa los dispositivos eléctricos el armamento y las diferentes especialidades que corresponden a ello claro que sí esto es toda una vivencia toda una gran experiencia en el mundo de la milicia ¿no? verdad que sí y uno extraña uno en la escuela uno quisiera salir ya de la escuela uno quisiera salir a explorar el mundo a trabajar a hacer muchas cosas pero la realidad de la calle es otra la realidad de la calle es diferente a como cuando uno está en la escuela y uno extraña la escuela uno extraña estar allá en la escuela acostándose tipo 11, 12 de la noche despertándose a las 4 de la mañana extraña uno ir a hacer el deporte dirigido extraña uno estar en clase extraña uno a los comandantes que lo formaron a uno que lo dirigieron a uno uno extraña todo eso digamos como esa bolita de cristal que se forma en la escuela donde usted tiene la oportunidad de equivocarse y lo que le puede pasar a usted es un simple regaño un simple castigo digamos de acondicionamiento físico pero aquí en la calle una equivocación muchas veces le puede costar a uno la libertad le puede costar el trabajo le puede costar investigaciones inclusive la vida la vida suya de algún compañero y muchas veces como se han visto casos por temas de intolerancia muchas veces se han perdido vidas humanas de compañeros no son vidas policiales son vidas humanas es difícil esto pero es bonita es muy bonita mi institución yo siento un gran agradecimiento por mi institución gracias a la policía he conocido lugares que no sé si he tenido la oportunidad de conocer como le indique en el departamento de Córdoba trabajar acá en el departamento de Huila donde ya llevo prácticamente 5 años trabajando en este departamento he trabajado en los municipios de Campo Alegre trabajé acá en el Agrado trabajé en el municipio de Ayahuara entonces he tenido un recorrido por el municipio del departamento de Huila inicialmente cuando llegué a trabajar acá en Huila tuve la experiencia de trabajar en el municipio de Algeciras y aquí estamos claro que sí aquí en el municipio de La Plata pues lo recibe bien con mucha expectativas pero me gustaría saber de su parte qué expectativas le brinda el municipio cómo ha visto la situación no vea créame que yo estando en Campo Alegre ya en esta estación duré dos años y un mes encargado de esa unidad y fue un trabajo un poco difícil allá digamos que el tema de la cultura es mucho más difícil en cuanto a a desorden a actividades delictivas porque pues la cercanía con Neiva conlleva como muchas cosas o a mucho inconveniente a mucho problema digamos a temas de cultura y legalidad pero mire que aquí en el municipio de La Plata he sentido un agrado obviamente hay cositas que hay que trabajar hay cosas que hay que enfocarnos pero que el municipio de La Plata me ha gustado mucho y yo quería hacía mucho tiempito llegar acá a esta unidad había escuchado tener muy buenas referencias de aquí de la villa de San Sebastián de La Plata entonces quería trabajar acá aquí estoy gracias a Dios gracias a Dios me lo permite y estoy aquí y créanme que 100% comprometido laborando con mis compañeros con mis policías para la comunidad para servirles a donde siempre he dicho donde he podido estar donde he podido compartir con la comunidad lo he manifestado aquí estamos para servirles la policía nacional está para servir claro que si mi capitán una difícil labor una difícil función pero sabe que hagamos un break pequeño mientras disfrutamos un café aquí en Love Coffee en el Tinto con Pinto nuestro espacio de conocer un poco la comunidad y las personas del municipio de La Plata no se muevan que ya regresamos Fundación del Rescate Artístico y Cultural Expresarte ven y haz parte de nuestra familia Expresarte aprende a bailar todos los ritmos colombianos samba y muchos más no pierdas esta oportunidad para ti y tu familia inscríbete ya a uno de nuestros grupos Grupo Baby de 3 a 6 años Grupo Infantil de 6 a 12 años y el Grupo Juvenil de 13 años en adelante contáctanos al 311-245 311-265-6581 porque la cultura es el alma de la humanidad Fundación Expresarte la danza en su máxima expresión Hola que tal mis queridos televidentes llegó la hora de participar y jugar con show familiar de premios Telebingo te esperamos este jueves 8 de junio a partir de las 7 y 30 aquí en tu canal TV3 Adquiera tu cartón con nuestros vendedores autorizados identifícalos por su chaleco azul Recuerda que tenemos recuerda que tenemos una cita a las 7 y 30 de martes a domingo aquí en tu canal TV3 y si quieres trabajar con nosotros contáctenos al número 312-6363-221 Síguenos en nuestra página de Facebook canal TV3 La Plata y disfruta de este show familiar de premios Telebingo Bueno mientras disfrutamos este café aquí en Love Coffee cuéntame capitán ¿qué tiene pensado usted de desarrollar como institucionalidad aquí en el municipio de La Plata? Bueno bien la Policía Nacional dentro de toda la cobertura preventiva vamos a seguir desempeñando y realizando aquellos proyectos que van encaminados a la juventud a la prevención y la convivencia ciudadana todo el trabajo que se venía haciendo lo vamos a seguir desempeñando pero también lo queremos fortalecer seguir aumentando esa capacidad preventiva consolidando la convivencia pacífica consolidando digamos el respeto y conciliando también todo el tema de prevención en cuanto a la educación de las personas de la educación ciudadana para ello también le comento tenemos un un proyecto muy importante que estamos desarrollando para la los jóvenes para alejarlos de los de los malos caminos para alejarlos de de aquellas actividades que generan daño a la al ser humano vamos a desarrollar un campeonato que lo estamos denominando como juégate la vida por la plata vamos a jugar en los escenarios deportivos donde van a estar ellos realizando actividades deportivas de un campeonato de fútbol donde queremos generar localidades en cada uno de sus escenarios deportivos donde un barrio con su polideportivo sea local y pueda tener la oportunidad de jugar en otro escenario deportivo de otro barrio donde va a ser visitante para ello hemos tocado muchas puertas para la consecución de los elementos deportivos balones uniformes y aparte de ello también estamos en la consecución de algunos elementos logísticos para poder poner mallas en las canchas y pintarlas pintar su línea poderlas delinear para que los escenarios deportivos estén muy muy bonitos que estén bien vistosos para que sea de agrado para la comunidad para los deportistas y para todas aquellas personas que disfrutan ver el deporte claro que sí mi capitán porque es que acordémonos que siempre la educación el deporte y este tipo de integración que vamos a tener con la autoridad pues nos va a generar que la policía no sea represiva sino preventiva una labor muy importante no se trata de un policía opresor sino un policía más ameno más cercano a la comunidad y este tipo de campañas pues bienvenida son y de nuestro canal TV3 allá estaremos mediante inauguración y obviamente los campeonatos duros porque aquí hay equipos muy buenos bueno sí como se lo indicaba las soluciones a los inconvenientes no tienen que ser represivas sino son soluciones híbridas podemos aplicar las soluciones híbridas para poderle llegar al ciudadano llegar al joven de manera más amena digamos más cordial para que se pueda educar para que se aleje de los malos caminos y se enfoque por un proyecto de vida que se enfoque por un camino deportivo por un camino cultural para que pueda desempeñar su vida futuro claro regularmente las personas que toman un deporte como disciplina y lo toman en serio o sea difícilmente llegan a cometer delitos y a hacerse daño con el tema de las drogas sí señor así es así es los deportes generan disciplina y la disciplina pues no deja que los jóvenes que empolgan los caminos esperamos tener una amplia participación esperamos tener el apoyo de todas aquellas personas que tengan a bien aportar su granito de arena a esta importante actividad que quiere desarrollar la policía nacional para la comunidad plateña bueno mi capitán ha sido un placer compartir este rico café aquí en nuestra tienda Love Coffee y pues los esperamos en otro episodio de un tinto con pinto muchísimas gracias por su compañía mi capitán muchas gracias a ustedes por la invitación y esperamos contar con todos ustedes Dios y Patria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!